Música Hey buenas a todos aquí Anakidmusters comentando y estamos aquí donde lo dejamos en este nuevo DLC del Minecraft y lo único que cuando acabo el libro o sea, joder, el capítulo lo explore y me encontré estos libros y en este capítulo os voy a decir donde lo he encontrado y me llevo solo esto porque porque es mucho ya llevarse todo vamos a salir por aquí y bueno, ya habéis visto que el vídeo que he subido de intro para Minecraft lo voy a poner cuando haga vídeos de Minecraft al principio y luego saldrá el vídeo vale y el otro el otro capítulo fuimos aquí está vallado fuimos por estos árboles de aquí pues vamos a ir más para allá porque no nos encontramos ningún zombie ni nada y queremos encontrarnos queremos queremos uff aquí me parece esto un poco raro ah, vale pues no hay nada ah, pues muy bien bueno, da igual uff ahí sí que podía haber zombies vamos a ir un poco más por aquí porque aquí es donde suele haber más peligro por esta zona más o menos y a ver qué hacemos en este capítulo en el primero conseguimos bastantes cosas la verdad conseguimos esta espada de hierro en unos cofres que había bastante bien luego encontramos diamante lo que queríamos encontrar menos mal que lo encontramos y creo que por aquí ya fui el otro capítulo se vale entonces voy a ver si encuentro otro sitio y ya como habéis visto esa intro que os pondré en todos los vídeos del minecraft uff a ver qué hay aquí arriba y luego esa es la intro para el minecraft y luego va a haber otra va a haber otra en la que ya ponga mi nombre ¿no? y ya es la que suelen tener todos los youtubers y esta es solo para el minecraft y recordad lo ha hecho RaulFX podréis ver su canal que lo pondré creo en la descripción me parece que os lo he puesto no sé y bueno chicos a ver qué hacemos en este capítulo solo lo he hecho para para ver cómo cómo iba la intro y eso en el en el vídeo y bueno a ver qué hacemos en este tercer capítulo del DLC no va mucho bueno da igual le dejamos ahí viviendo la vida como él quiera y su vida no pasa nada ah bueno y aquí el gorro también que conseguí aquí la casa que ya vimos vamos a bajar para poder escalar por joder por la rama esta de aquí aquí ya fuimos y es que no hay otros sitios para ir entonces pues yo ya creo que hemos encontrado todo ya pero tranquilos no me rendiré seguiré buscando y buscando comida quiero comida cerdo quiero comer de tu carne no mierda ya vas a morir vale bien 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 a ver si puedo escalar por aquí joder macho bueno nada pues seguimos y ya está la casa donde nos encontramos la otra vez ya vamos a ir para allá el otro día fuimos para allá pues ahora para acá y aquí ya cogimos todo vale bien bien pues vamos a ir para acá joder como no vienen otro capítulo estas casas no sé pero bueno bueno está anocheciendo no 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 verdad vale a ver que hay aquí pero aquí parece que no hay nada en especial vamos a ver esta casa de aquí y esto se parece mucho al cofre ender que tengo yo vamos que tengo las mismas cosas yo creo que se comunican y cojo todo lo lo que hay uff está anocheciendo voy a dormir aquí pues está ahí un mensaje hola eeeh uff vamos a ver que más hay por aquí uff vale no hay nada no hay nada a ver si puedo saltar para allá uff vale si si bien bien vamos a ir por aquí y aquí solo hay ovejas pues vaya hombre yo creo que iba a encontrarme algo bueno da igual ya me encontraré algo por el camino a la aventura que es una vaca vale si uff esto está lleno quiero comer de tu carne o de lo que sea da igual tú morirás si lo sabes toma directo vale vale bien bien aquí la lana vale vale bien seguimos es que como no vi esas casas aunque no hay gran cosa con parado con lo que conseguimos el otro día uff me voy a jugármela me adentro por aquí por aquí cabra la verdad es que no lo sé bueno vamos a verlo oveja toma quería tu lana lo siento ya sé que duele pero bueno era tu destino y esto uff lava lava vale 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 me ha pasado nada nada de nada y esto y esto que es vale vamos esta casa ya hemos subido creo que no esto es nuevo me parece que si que es nuevo esto está bien y tal esto pero no te caiga sube bonita casa la verdad aquí no había entrado antes pero si no hay gran cosa pues no sirve de nada a ver que hay por aquí muy chulo esto aquí no hay nada pues vale y aquí ah mira unas botas vale vale ya vamos bien ya vamos bien ya vamos bien aquí no hay nada vamos a irnos ya uff bien 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 dale ya hemos encontrado unas botas ah pues muy bien bueno no hay gran cosa las antorchas pero al menos hemos encontrado algo da igual da igual vale 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 está bien está bien aquí no habrá nada no verdad que bien que bien música da igual venga venga chavales que tenemos muchas cosas ya uff he caído aquí pero bueno y aquí no hay nada telarañas por aquí telarañas por allá a ver ahí está una puerta aquí esto es lo más normal así un bar más o menos y aquí que pone que pone pues ya soy un esper si esto no hay nada macho no se para que ponen eso es un hotel par que hace un murciélago ahí si es que no pinta nada vale aquí que pasa uff vale vamos es que no tengo un pico me lo tengo que hacer es imprescindible pero bueno a ver aquí que hay joder y para esto cabo macho si es que de verdad bueno 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 no está mal lo que nos encontramos aquí y tal no está mal y tal pero se puede mejorar apunte se puede mejorar mucho más y aquí que pone vale pues muy bien muy bonito está todo esto y no lo había visto que bueno es explorar aquí no hay nada nada pues voy a ir a la entrada está bien estas casas porque te encuentras bastantes cosas que son muy útiles luego ah mira otra una espada de piedra bueno bueno no está mal y otro cubo de madera bueno bueno vamos bien vamos bien y aquí abajo ostras sube para arriba sube para arriba no 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 uff menos mal vale vale pues ya hemos visto todo no nos falta nada solo entrar en esta casa que ya hemos entrado ¿no? es el hotel bar bueno pues nada ya hemos visto la primera casa sigamos la verdad es que me podía quedar en esa casa te quieres caer pues si te caes a ver vamos a ir donde antes no nos vayamos a perder a ver me he encontrado esta casa yendo por donde he roto algo por aquí vale entonces venía por aquí vale vale bien 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 igual vamos a casa la verdad es que esas casas para vivir estaban bien y tal pero no sé me gusta más el barco que tengo ahí todas mis cositas y no quería perder era por aquí pues no sé yo yo creo que he vuelto al mismo sitio bueno pues nada sigamos con la aventura joder con los fallos estos del de internet sigamos por aquí por ejemplo joder hay tanto árbol y luego para nada me va a gastar la espada yo tendría que cambiarla espada de piedra un seguro mayor y esto otra casa más ostras esta es otra casa o no yo creo que sí que no habíamos venido ah sí sí es vale vale sí es nuestra casa hemos llegado al barco dejamos las cosas y se acaba el capítulo bueno espero que os haya gustado os pondré la intro que os dije en el principio y nada chavales en este capítulo no hemos hecho tanto como en el primero o sea en el segundo en la anterior pero bueno está bien espera primero cuatro palos vale y a ver qué hacemos con esto una pala de diamante no sé si merece la pena pero bueno y qué pasa si ponemos esto uff no prefiero conseguir más diamante y la habitación tres bueno nada chavales hemos terminado y hasta la chavales y chavales chavales